Algún cambio, please describe Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sisiwit ko, nulung bawaan, no por lobo Sumunan, no por como, no Ay, salto, y no para amor Sisiwit ko, sisiwit ko Nulung bawaan, no por lobo Sumunan, no por como, no Ay, salto, y no para amor Sumunan, no por lobo ¡Suscríbete! 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 Y la cantamos Kaya ko binisipan, ikaw di sabukod na Ang lusipuwa, maamaang maansiya Si maampamo, mamatala mo Nung maampamo, sabukong sisiwit po Sisiwit po, sisiwit po Nulung mawaan, poporong po Su muraan, nulung mawaan, poporong po Sisiwit po, sisiwit po Nulung mawaan, poporong po Su muraan, nulung mawaan, poporong po Muzica Nulung mawaan, poporong po 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 Kayo ko binisika, ikaw di subot na Ang lusikwa, maamaan maansiya Nulung mawaan, poporong po Nulung mawaan, poporong po Nulung mawaan, poporong po Nulung mawaan, poporong po ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!